Somos Smile y esto es Boquita Despintada. Bloqueé la inseguridad y huellas que se van creando nuestro camino. Sé, yo sé que no quieres saber de mí, pero no, pero no me digas que es el fin. Oh, sin esta boquita despintada y amor, ver la luz en los ojos delineados despertar. Checar con tu cara de perdida, refugiado en tu sonrisa, despacio caemos los dos. Despacio caemos los dos. Sé que sabes que algo está mal, pero no hay forma de parar. A esta velocidad no existe más el tiempo. Oh, pelamos en la habitación después de que sepas quién soy. Estoy vacío y voy perdiendo en él. Yo sé, yo sé que no quieres saber de mí, pero no, pero no me digas que es el fin. No hay forma de parar. Voz es la boquita despintada y amor, ver la luz en los ojos delineados despertar. Tojar con tu cara de perdida, refugiado en tu sonrisa, despacio caemos los dos. Despacio traemos los dos Sombras que parecen despedirme cada hora Y dibujan en la oscuridad Vida, ya no sé qué hacer con toda esta tristeza Que si no soy quien es real Vos tenés la boquita despintada y a mover La luz en tus ojos delineados despertar Y chocar con tu cara de perdida Refugiado en tu sonrisa Vos tenés la boquita despintada y a mover La luz en tus ojos delineados despertar Y chocar con tu cara de perdida Refugiado en tu sonrisa Despacio traemos los dos Gracias Bueno, lo que viene ahora es un cover Un mashup de un cover de una banda que nos gusta mucho Que se llama Basis Que salió ahora, la verdad que se nos ocurrió hacer la hora Porque sonaba Basis en el lugar Dijimos, bueno, ya podemos inventar algo ahora Y es un mashup de Stop Crying Your Heart Out Y Stand By Me Un mashup Un tema que nos encanta Así que dice así You never change the way you're gone ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!